El movimiento ya empezó desde ayer, en realidad a la tarde, así que bastante gente ahora recién se está empezando a ver también el movimiento, más que nada por el tema de horarios de salidas, que comienza ahora, digamos, lo que es el movimiento. La gente se anticipó más el jueves, hacer el viaje el jueves. La mayoría, sí, durante la tarde, más que nada tarde-noche, digamos, aprovechan para el fin de largo. ¿Vuelven, llegan a Santa Fe o viajan afuera? ¿Cómo es el movimiento? Ambos, ambos movimientos estamos viendo, estamos recibiendo muchas consultas también de gente que viene a visitar la ciudad, quiere saber un poco de la agenda, pero estamos tanto recibiendo gente como que vemos gente también que está viajando mucho. Bueno, hay actividades, hay música, hay rock, el fin de semana tiene... Hay todo un poco la agenda, la verdad que invitamos a la gente a que visite las redes sociales que tiene la ciudad, digamos, para que puedan disfrutar de la agenda variada que hay, la verdad que hay bastante para disfrutar. Vanessa, de los que se van, ¿qué destinos eligen dentro de la provincia? ¿Eligen salir? Dentro de la provincia, sí, pero la mayoría ha estado consultando la zona de Córdoba, eso sí se ha estado consultando mucho, Córdoba y Mendoza. Es decir, viajes más cortos. Claro, exactamente, sí, por la cuestión de que son tres días de... Pero sí, la mayoría ha elegido Mendoza, Córdoba, toda esa zona nada más. ¿Y qué se ve? ¿Cómo está compuesto generalmente el grupo familiar? ¿Viajan con los chicos? ¿Viajan matrimonios? ¿Gente grande? Es variado igual el movimiento. Sí, se ha visto mucha gente que ha viajado con la familia o... Sí, 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 o si no, gente que viaja, aprovecha para viajar solo, digamos. Pero no, se ve variado el movimiento, sí. ¿Qué pregunta, por lo general, la gente que viene? Y la mayoría precios. Precios, eso es la pregunta principal, digamos, para ver. Y promociones que obviamente manejan las boleterías, pero la mayoría pregunta precios. Bueno, respecto a otros feriados, ¿lo ves con más movimiento o con menos? Lo veo con más movimiento. Con respecto al último feriado, sí, muchísimo más movimiento. Ayer, como te comentaba la tarde, se vio muchísima gente que viajaba y que llegaba también, así que por el tema de eventos. Así que buenísimo, positivo, por lo menos hasta el momento.